salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de una de las infusiones afrodisíacas que usted puede utilizar ya que varios de nuestros seguidores nos han hecho esta pregunta y por eso hoy hablaremos de una de las infusiones afrodisíacas recordemos que las infusiones afrodisíacas son una gran base para aumentar el libido del hombre por eso los expertos aconsejan que es importante que la tomes unos 15 minutos antes de comenzar cualquier relación sexual para que así usted verá que su deseo crece pasado esos minutos y entre las más populares que podemos encontrar es la infusión de ortiga con miel ya que esto le ayudará a usted a combatir la impotencia y activar su deseo sexual este es un remedio natural y muy bueno para hombres y muy fácil de conseguir en casa ya que son plantas o es una planta que usted lo puede cultivar en su jardín en alguna maceta o donde usted quiera y la miel usted lo puede comprar en cualquier supermercado o tienda por eso es importante que usted conozca que debe hacer cuando usted padezca de estos problemas pero también es importante que usted cada vez que tenga algún problema de salud es importante que usted acude a su médico para que él la diagnostique y le ayude a salir adelante con un consejo adecuado que le dará a resolver sus problemas recuerde que nuestro objetivo es promover la salud que Dios me los bendiga no le digo adiós sino un hasta pronto y que no me lo pido no me lo pido que lo pido es un buen que lo pido que usted a la salud de salud que usted va a